El Polideportivo San Blas acoge este domingo 17 de diciembre la celebración de la Feria del Comercio de Cabanillas del Campo, que llega a su séptima edición. Durante ocho horas, desde las 11 hasta las 19 horas, la feria mantendrá sus puertas abiertas en una iniciativa del Ayuntamiento Cabanillero, que busca dinamizar las ventas de sus comercios de cercanía, aprovechando las vísperas de Navidad, y que se convierta en una ocasión inmejorable de adquirir productos de regalo para estas fechas. Una veintena de comercios de Cabanillas han confirmado su presencia en una cita, que además contará con multitud de actividades paralelas y de animación durante toda la jornada, y en la que destaca también el sorteo de una gran cesta de regalos, donados por los propios establecimientos participantes y otros comercios de la localidad, y a la que optarán todas las personas que adquieran productos o servicios durante el desarrollo de la feria. Entre las actividades paralelas hay propuestas de animación infantil, talleres demostrativos, degustaciones, desfiles, bailes e incluso actuaciones musicales. Además, durante la mañana la emisora local Onda Cabanillas emitirá un programa especial desde la feria, con entrevistas a los comercios participantes y a los organizadores del evento.